Evangelio del día 26 de Julio Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle Acláranos la parábola de la cizaña en el campo. El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del tiempo y los cegadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces, los justos brillarán como el sol en el reino de su padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra de Dios El que tenga oídos, que 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 oídos